Hola, muy buenas noches familia, ¿cómo están? Bienvenidos a su casa Televisión Canaria. Estamos a muy pocos minutos de comenzar la primera noche de Taifa del mes de abril. Tenemos absolutamente todo preparado para esta noche ir directamente hasta el cielo con la música que se va a hacer aquí en el patio María Mérida. Invitados de primerísimo nivel, la banda ya está en su sitio y como siempre el público más guapo del mundo ya está aquí en el patio María Mérida preparado para disfrutar de una noche de Taifa espectacular, colosal. Nadie en Canaria se la puede perder. Corre, corre, corre a tus caseres y ponte ahí al frente al televisor porque en unos minutos comienza una nueva noche de Taifa, ¿dónde? Aquí en tu casa, en Televisión Canaria. A mí me gusta el flor, en la cucaracha, cuando le echan flip, hace así y se emborracha. A mí me gusta el flor, en la cucaracha, cuando le echan flip, hace así y se emborracha. Y se emborracha. Noche de Taifas, la fiesta va a comenzar Vamos a brindar por 10 años más Noche de Taifas, la fiesta va a comenzar Canarias bailará, Canarias cantará Hola, 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 familia. Muy buenas noches. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Televisión Canaria. Como siempre, qué ganas tenía de verles el jocico. Bienvenidos a la primera noche de Taifa del mes de abril. Esta noche tenemos un bombazo de programa espectacular. Y por supuesto, como cada sábado por la noche, también tenemos un bombazo de público. ¡El público más guapo del mundo! Mira, 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 mira. Cómo me gusta a mí este momento, cómo me gusta a mí este momento. Por ahí cuando yo le echo piropos al público, ellos también se vienen arriba y empiezan Tío bueno, guapo, polvorón, lechón, también me han llamado por ahí, pero no pasa nada. Han dicho todo, pero eso a mí me gusta. Pueden repetirlo otra vez. Guapo, ahí, 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 venle ahí. Tío bueno, polvorón, queso de roquefort, me han llamado. Me han dicho de todo. Madre mía, hoy tenemos un programón que es que yo no sé ni cómo meterle mano, no sé por dónde empezar. Aunque creo que es buena idea comenzar con ellos, con una de las mejores y más solicitadas orquestas que tenemos en el archipiélago canario. Realmente esta noche nos visitan sus cantantes, la delantera. Ellos se fundaron a principios de los 90 en Las Palmas de Gran Canaria para convertirse en gloria bendita de la verbena canaria y de la verbena gallega, donde son los auténticos reyes. Esta noche abre la noche de Taifas de hoy, el gran Combo Dominicano. A mí me gusta el flor de la cucaracha, cuando le echa flip, hace así y se emborracha. ¡Vamos arriba! A mí me gusta el flor de la cucaracha, cuando le echa flip, hace así y se emborracha. ¿Y qué le pasa? Y se emborracha, y se emborracha, la cucaracha, y se emborracha. Y se emborracha, y se emborracha, cuando le echa flip, hace así y se emborracha. A mí me gusta el flor de la cucaracha, cuando le echa flip, hace así y se emborracha. ¿Y qué le pasa? Y se emborracha, y se emborracha, y se emborracha, y se emborracha, y se emborracha. La cucaracha, ya no puede caminar porque le falta, marihuana para fumar la cucaracha. Ya no puede caminar porque le falta, la patita de atrás a la cucaracha. Ya no puede caminar porque le falta, marihuana para fumar la cucaracha. Cantando duro, dice, a ver. A mí me gusta el flor de la cucaracha, cuando le echa flip, hace así y se emborracha. A mí me gusta el flor de la cucaracha, cuando le echa flip, hace así y se emborracha. Y se emborracha, y se emborracha, y se emborracha, y se emborracha, y se emborracha. La cucaracha, písala, 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 la cucaracha. Písala, 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 que se emborracha. Písala, 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 la cucaracha. Mano arriba, todo el mundo, mano arriba, mira bien De aquí, baila, de aquí, baila Esa mano pa' arriba Eso, súbela, súbela Súbela, súbela Chequea el swing Swim de como Písala, písala Písala, písala Písala, písala Písala, písala Mami me gusta el flow de la cucaracha Cuando le echan flip, hace así, se emborracha Mami me gusta el flow de la cucaracha Cuando le echan flip, hace así, se emborracha ¿Qué le pasa a ver? Se emborracha, se emborracha La cucaracha, se emborracha Písala, písala, písala La cucaracha Písala, písala, písala Que se emborracha Písala, písala, písala La cucaracha Písala Mano arriba, otra vez Mano arriba, todo el mundo, arriba De aquí, baila De aquí, baila Eso Eso Chequea el swing Sweet del mojo Písala, písala Písala, písala Písala Ok, quiero ver a todo el mundo agachado Con la mano abajo, mano abajo Abajo, 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 abajo Abajo Y subimos Con la mano arriba Si me gusta el combo Si me gusta el combo Si la cucaracha Es arriba Sube la, sube la Sube la, sube la Chequea el swing Suena el combo Písala 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 Gracias El combo dominicano Esta noche nos van a dar mucha guerra Aquí en el patio María Mérida Que además con este éxito La cucaracha Fueron disco de oro Con 20.000 copias vendidas Enormes El combo dominicano Que esta noche los tenemos Con nosotros Gracias chicos Ay Dios mío Que no es un instrumento tan popular Como la trompeta La flauta travesera El clarinete El saxo El trombón El fagot Es uno de los instrumentos más peculiares que existen Saben cual es el fagot Verdad Un instrumento de viento madera Además con forma de tubo Y que tiene un sonido grave Un sonido además Muy bonito Peculiar Utilizado En muchísimas series De dibujos Animados Nuestro siguiente invitado Tiene una mezcla de muchas cosas Es fagotista Muy bueno además Es cantante Y además es amante Del bolero Imagínense Esa fusión Esa mezcla De esas tres cosas De hecho Hace unos años presentó Su último espectáculo A través del bolero En el Parque Doramas De Las Palmas De Gran Canaria Y en el Auditorio De Terror Llevamos mucho tiempo detrás de él Hasta que por fin Lo traemos al programa Un placer recibir aquí en Noche de Taifas A Gabriel Domínguez Cuando quiera ¡Aplausos! 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 Pero de ti me enamoré No puedo respirar si tú no estás Pero de ti me enamoré Eres mi persona favorita Pero de ti me enamoré De ti, de ti Pero de ti Ahí tenemos a Gabriel Domínguez con el fagot Como un apéndice más de su cuerpo y demás Ojo con la complejidad que tiene cantar y tocar el fagot Que es un instrumento que pesa lo suyo Al mismo tiempo Dentro de un ratito vamos a seguir disfrutando De Gabriel Domínguez Muchas gracias por acompañarnos amigos Gracias, que maravilla Todo el mundo en este país recuerda perfectamente La primera, la primera de todas La primera edición del programa Operación Triunfo Era el año 2001 y 16 jóvenes Entraban en aquella academia En aquel programa que dio como ganadora A Rosa López, Rosa de España A partir de ahí comenzaría la carrera en solitario De 16 jóvenes muchachos Han pasado 23 años Aquel programa vendió millones y millones y millones De discos fruto de la carrera en solitario De esos 16 chicos Que formaron parte de la primera edición del programa Operación Triunfo Esta noche nos visita el que fue A ver si la memoria me falla Creo que el séptimo expulsado de la academia Yo creo que era el más rockero El perfil más rockero De aquellos jóvenes que entraron en Operación Triunfo En el año 2001 En ese programa que marcó un antes y un después En la industria musical Él viene a visitarnos para hablarnos de su vida De su trayectoria De su nuevo single Pero además para cantarnos una canción Que estoy convencido que los fans Y los seguidores del programa recuerdan perfectamente Porque yo la tengo en mi memoria grabada Como si fuera ayer por la tarde Fue el año 2002 cuando sacó su primer disco Perdido en el Paraíso Y el primer single de ese disco fue Este temazo que se llama Ellas Nos visita Alejandro Parreño Ellas son como una fantasía Que se aloja en mi cabeza Mi debilidad y mi energía Y esa razón primera Ellas me enamoran y me dan vida Y me alegran la tristeza Ellas son mi filosofía Y la pasión De veras cada noche Parecen princesas Y te roban el corazón Ellas tan dulces y tan bellas Que hacen ver las estrellas Cuando ellas mueven sus caderas Ellas que por amor se entregan Amigas, compañeras Eternamente y siempre Ella Con una fugaz sonrisa Hasta el alma te atraviesan Con tan solo una caricia Que hacen suya Aunque no quieras Te notizan como alas Curan tu melancolía Y de su atracción no escapas Tras sus pasos noche y día Sin saber te sentirás su presa Con sus brazos alrededor Dolor Ella La dulce y tan bellas Y hacen ver las estrellas Cuando ellas mueven sus caderas Ella Que por amor se entregan Amigas, compañeras Eternamente y siempre Ella Si una Dios las deja heridas, ellas lloran a escondidas Y le cuentan a la luna que nos dieron su ternura Y cada noche parecen princesas y te roban el corazón Ellas tan dulces y tan bellas que hacen ver las estrellas Cuando ellas mueven sus caderas Ellas que por amor se entregan amigas, compañeras Eternamente y siempre ellas Ellas tan dulces y tan bellas que hacen ver las estrellas Cuando ellas mueven sus caderas Ellas que por amor se entregan amigas, compañeras Eternamente y siempre ellas 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 Un programa con tan buenos músicos Unos grandes voces Un pesito de haber muy base Bueno, 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 bueno No, pero de verdad que es un un placer Y muchas gracias por invitarme Esto es una gozada tocar en directo Oye, Alexandro, gracias a ti Qué forecasts tan bonitos Me acabas de traer con este tema Con este tema So del año 2002 que fíjate que ha pasado años Pero sigue estando de vigencia Entraste en operación triunfo con veintipocos 23 23 años Qué locura, ¿no? Tú te pones a reflexionar A pensar en todo aquello Lo que vivieron, las audiencias Que hacía la primera edición de Operación Triunfo Que eso ya es casi inimaginable Esas audiencias ya no existen, ya no se dan El fenómeno fan cuando salen de la academia ¿Cómo se gestiona todo eso? Pues cuando eres un crío Pues la verdad que se va un poco Fue un poco estresante Sinceramente siempre digo que a mí es que la fama Nunca me ha gustado, a mí lo que me gusta Por ejemplo es eso, cantar delante de la gente Hacer mi música, disfruto mucho de lo que hago Pero yo lo pasé mal Pero porque yo no podía ni O sea yo, te hablo de mí Imagínate pues los demás compañeros De ir a por el pan A ir a comprar o lo que sea Porque la gente se tiraba un poquito Encima era un poco locura Pero fue maravilloso porque la gente Evidentemente después de tantos años Pues siempre sigue teniendo mucho cariño Y eso es de agradecer Pero sí que para unas personas que éramos Unas personitas que éramos desde chavales muy jóvenes Fue una gran presión Alejandro, y tú como Te voy a decir como triunfito original O como un original del primer Operación Triunfo ¿Cómo has visto las 120.504 ediciones Que se han hecho a partir de la primera edición? Tú cuando ves el programa Ahora por ejemplo que fue en Prime Y ves la academia Ves a los profesores Ves a las chicas y los chicos ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza? Te voy a ser sincero, no lo he seguido ¿No lo ves? No lo he seguido ¿Pero por algún trauma o porque no quieres? No, 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 que va, que va Para mí Operación Triunfo fue Gracias a Operación Triunfo Estoy hoy aquí 22 años después Pues cantando aquí Hay que ser agradecido en la vida Con todo lo que te da No, no lo he visto Pero más que nada porque no veo el tele Cuando veo es algo en Netflix O veo tal Sí que vi un programa Evidentemente porque estaba mi cheno Y digo a ver cómo lo hace Y lo hizo Estupendamente Pero es una súper pro Y la quiero mucho Estoy súper orgulloso de ella Se ha descubierto como una gran presentadora No, no, no Es increíble No, pero es que yo Vamos, yo ya confiaba que lo iba a hacer bien Fantástico Sí Pero no he seguido Los últimos Operación Triunfo No los he visto la verdad Y la realidad Alejandro Es que 23 años más tarde Vuelves de nuevo con música nueva Háblame de ella Pues mira Después de unos años Que tenía unos temas apartados Porque bueno Decidí con mi productor Elegimos unos temas que teníamos ahí Y dijimos Coño, esto suena muy guay Y ahora pues estamos presentando Nuevas canciones Y este es Luego, más tarde Os presentaré Mi último single Titulado Esto no es amor Claro, pero esto no es amor Que además Así como para Para separar un poquito a la gente Habla de una relación Tóxica Que está ahora tan de moda El concepto tóxico Que es tóxico Y que no es tóxico Pero esa canción Habla de una relación tóxica La primera Es autobiográfica Una curiosidad Pues no lo era Cuando la escribí No lo era Luego pues Fue como premonitoria Y sí que lo fue Por desgracia El karma tú ubico El karma tú ubico Evidentemente Pero bueno Más que una relación tóxica Sí, pero habla más Más que nada De cómo nos sentimos atrapados En algo que no funciona Un poquito de eso No es amor Habla de eso De darse cuenta Y huir De una relación así Bueno, pues dentro de un ratito Lo vamos a escuchar Además en directo Con músicos canarios Alejandro Con grandes músicos Que sepa Alejandro Que a partir de hoy Esta es tu casa Ven cuando quiera Gracias amigos Alejandro Parreño Oye, ¿qué les parece ahora? ¿Qué les parece queridas amigas? Amigos Al público también ¿Qué les parece si Pisamos un poquito El repertorio de la tierra Hacemos unas seguidillas De Lanzarote Por ejemplo ¿Qué les parece? Esa está bien echada Esa está bien jugada Pero La cosa mejora Porque para hacer Unas seguidas de Lanzarote Hemos llamado A dos cantadores de pro Uno viene directamente Desde Lanzarote Desde la tierra Oriunda de este género De las seguidillas Él es Daniel Betancor Militante De los campesinos Una de las mejores formaciones De música tradicional Y popular Que tenemos en Canarias Y el otro viene De la isla de Gran Canaria David Matos También heredero Ha heredado esa pasión Por el folclore De su padre Uno de los grandes músicos Que tenemos en Canarias Con ellos escuchamos Seguidillas de Lanzarote Vamos allá Marre la isla de la isla de la isla Puede que llueva Puede que llueva Puede que llueva La del moño encarnado Me tiene loco Me tiene loco Me tiene loco Me tiene loco Yo me muero por ella Y ella por otro La del moño encarnado La del moño encarnado Me tiene loco Me tiene loco Cuando viene del campo Vienes Me tiene loco Vienes 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 encarnadita como una rosa Vienes encarnadita como una rosa como una rosa Tiene mi rubio pelo Vaya que pelo Vaya que pelo Que parece en mi ruta de carpintero Que parece en mi ruta de carpintero De carpintero El sudor de la frente Del campesino Del campesino Del campesino Si no llueve decente Tiempo perdido Si no llueve decente Bueno, pues ahí tenemos Seguidillas de Lanzarote en las voces de Daniel Betancourt y David Matos Agradecer además a los bailadores que tan bien ataviados vienen al patio María Merida y que nos han acompañado en estas Seguidillas de Lanzarote Gracias chicos Ya saben ustedes que una de las secciones más bonitas que tenemos en el programa es la de Mi abuelo canta Muchas nietas y nietos de Canarias nos envían vídeos diciéndonos lo bien que cantan su abuelo o su abuela Son vídeos maravillosos donde vemos un poquito pues a veces nos mandan un poquito de los abuelos cantando otras veces nos hacen directamente una petición Esta noche hemos rescatado un vídeo que nos llegó el 1 de enero del corriente 2024 como los nietos de Miguel Cerda Mi abuelo canta y toca el acordeón Nos haría mucha ilusión que lo invitaran a la sección de Mi abuelo canta Muchas gracias ¿Han visto ustedes? Entonces nosotros nos hemos muy bien mandado hemos hecho caso del vídeo que teníamos ahí en reserva lo hemos rescatado y aquí estamos Hola Mónica Buenas noches ¿Qué tal estás? Muy bien Bienvenida Muchas gracias Eres la esposa la señora la dama del abuelo que canta Exacto Y aquí tenemos a la nieta que ya la han visto ustedes en el vídeo Hola Paula Hola ¿Cómo estás? Bien Veo que traes el acordeón Sí Me han dicho que eres una acordeonista de mucho cuidado ¿Eso es verdad? Sí Pero en serio Pero me han dicho que eres buena 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 Pero vamos mejor que María Jesús con los pajaritos ¿Quién te enseñó a ti a tocar el acordeón? Abuelo ¿Abuelo? Sí ¿Pero el abuelo que canta? Sí ¿Y cuál es la canción que ahora mismo así como para hacerle una muestra a la gente y que la gente vea un poquito de tu talento? ¿Qué canción me podrías hacer? Una vela chao ¿El vela chao? A ver No, no creo yo que te sepas esa canción A ver, dale Oye, oye 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 Esta es la sustituta tuya Vamos que se va a poner ahí Vas a sustituir a aquel chico que toca el acordeón en el programa ¿Qué te parece? Eso que te pongas tú a estudiar un poquito más un poquito más y además ese chico que está allí tiene casualmente una hija que se llama igual que tú que se llama Paula también Imagínate tú y además tienes cierto parecido con ella pero háblame un poco de tu abuelo ¿Cuánto de bien canta tu abuelo? Bien Bienísimo Mónica eso es verdad lo que me está diciendo ¿Cómo canta tu marido? Yo qué voy a decir Lo hace muy bien Bueno, a lo mejor me dices muy bien o a lo mejor me dices mira, es un taladro que tengo ahí todos los días y me está machacando me está machacando No No, no, no él se encierra en la habitación y ahí Es de lo bueno Bueno, para mí es de lo bueno Mónica, cuéntame ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos chilenos Hemos emigrado aquí a Gran Canaria a esta bendita tierra y a todas las ¿Son de Chile? Somos chilenos ¿Y cuándo vinieron a Canarias? Hace 33 años 33 años Mónica, además me decían que que ustedes son de los que no se pierden el programa cada sábado por la noche Jamás, nunca Siempre estamos ahí Siempre están ahí clavaditos Con una aceitunita un trocito de queso ¡Qué rico, muchacha! Disfrutando y me da muchísima pena ¿Cuándo te hacen comer cositas que no? Ay, mija ese es mi calvario a veces me tengo que comer cada cosa que es incometría y la gente me pregunta ¿Pero tú en serio te lo comes? Esta noche tú lo vas a comprobar para que veas que sí me lo como ¿Sí? Con todo mi sacrificio Emma, si tú quieres Mónica y la cosa se me pone chunga si quieres te dejo a ti el gusto para que lo pruebes tú ¿Cómo lo...? Bueno, lo haría Cuidado mira a ver lo que me dice porque entonces oye, ¿te parece Mónica si le presentamos a todas las canarias y los canarios a tu marido a tu chico ¿Te parece? Por supuesto vale Bueno, pues este es el abuelo que canta que ya les digo yo que antes estuve un ratito charlando con él y me pareció un tío fantástico estupendo bueno, como toda la familia vamos a conocerlo Mi nombre es Miguel Cerdalle Áñez tengo 70 años recién cumpliditos soy chileno y llevo viviendo en Las Palmas de Gran Canaria 33 años en esta bendita tierra canaria ¿Cómo empecé yo en la música? Pues siendo un niño teniendo 14 años por esos campos allá en Chile se cantaba mucho esta canción que dice Cuando pa Chile me voy cruzando la cordillera Eso lo cantaba yo cuando estaba trabajando sacando papas y trabajé y fui reuniendo reuniendo y me compré un acordeón pequeñita tocando con un dedo fui la primera vez que fui a tocar a una boda y es que ni tocaba no tenía ni idea yo fui después de que ellos se casaron porque si voy antes a lo mejor no se hubieran casado yo a mi mujer la conocí con la música tocando yo en una fiesta llegó mi esposa y nos miramos y nos gustamos y mira llevamos 47 años después de la enfermedad de mi esposa dos años y medio llevamos con ellos porque mi mujer tiene un cáncer de pulmón y yo pues lo dejé todo por ella para cuidarla y ella es la que más quiere que yo siga tocando yo le toco todos los días la acordeón en la casa ella cuando está haciendo la comida ella se lo merece todo yo actuaba yo tengo un grupito de música no sé si alguna vez tú lo habrás escuchado nombrar de música norteña que se llama San Antonio Norteño he conocido todas las Islas Canarias gracias a eso admiro la calidad musical que hay aquí en Canarias amigo y ahora mira el sueño mío cumplido aquí en mi abuelo canta el noche de taipa para mí esto es el regalo más grande de la vida esta noche quiero cantarles y vas para Chile acompañado con esta maravillosa banda que para mí es un sueño y vas para Chile te ruego que pases por donde vive mi amada es una casita muy linda y chiquita que está en la espalda de un cerro encravada la adornan las barras la cruza un estero al frente hay un chabuche que llora que llora porque yo la quiero si vas para Chile te ruego canario le digas a ella que de amor me muero el pueblito se llama las cortes y está junto a los cerros y al cielo y si miras de lo alto hacia el valle lo verás que lo baña un estero campesinos y gente del pueblo te saldrán al encuentro canario y verás como quieren en Chile al amigo cuando es colatero el pueblito se llama las ondes y está junto a los cerros y al cielo y si miras de lo alto hacia el valle lo verás que lo baña un estero campesinos y gente del pueblo te saldrán al encuentro canario y verás como quieren en Chile al amigo cuando es colatero como y hola ¿cómo está? ¿cómo está? mi sueño es su realidad no me digas eso no me digas eso porque tengo estoy tragando perdona perdona Estoy tragando un nudo contigo Miguel Todos, todos Fíjate que No sé por qué Pero cuando uno se encuentra en la vida No sé si a ustedes les pasará también Cuando uno se encuentra en la vida con gente buena Eso enseguida hay Una energía y una cosa que te dice Que esa persona que tienes enfrente Es una buena persona Y me pasó contigo esta tarde, con tu mujer Me pasó con tu nieta, me di cuenta De que me estaba tropezando con una buena familia Inmediatamente me di cuenta Gracias ¿Cómo estás? Mi sueño cumplido Oye, que decías ahí Miguel, en lo del vídeo Lo de San Antonio Norteño Y estaba ahí en la cabeza y yo me acuerdo No sé si era el mismo grupo, pero yo me acuerdo Con discos Noda Que sacaron un disco de un grupo que se llamaba San Antonio Norteño Y era una cosa así como De música, pues eso lo que tú decías Música norteña Que no es que sea mexicano, ranchera Tal cual es un género de la música mexicana Muy bailable Muy acordeonada Una cosa muy así Oye, mira tú la casualidad de la vida Que eres tú el que Pero y tú en el grupo que hacías, Miguel Toco el acordeón y hago segunda voz ¿Y quién fundó ese grupo? Mi hijo y yo Ah, que el grupo es tuyo, es de la familia Sí, sí ¿Y por qué lo paraste? Lo paré por Primero por la pandemia Ah, vale, vale Y después por la enfermedad de mi esposa Oye, te puedo decir una cosa No sé realmente Y esto es una cosa pues bueno Eh, no sé en qué punto están No sé cómo lo Estamos empezando nuevamente Te puedo decir que tu esposa tiene Una buena energía Tiene un semblante Sí, sí Estupendo Y Que la vida Tiene que tenerle preparado Un camino Muy bonito Que estén en ánimo En esa lucha Que de todo se sale Que hay que salir Hay que coger resuello Coger fuerza Pero de todo se sale Y a gente buena como ustedes Tiene que pasarle cosas buenas Estoy convencido Gracias Miguel, estás viniendo hoy Al Abuelo Canta Y además con tu nieta Que veo que la tienes bien Se sabía hasta la canción Estaba cantándola contigo Estaba cantando la canción Que veo que la tienes Muy bien aleccionada Y tenemos un acordeonista En el futuro Hola, la que queda Sí, sí, sí Mira la carita La carita de interés que pone Eso augura un muy buen futuro Hoy has venido El Abuelo Canta Pero espero verte Muy próximamente de nuevo A veces que quieras Que para mí este es el sueño Más grande Pero coño Rearma el grupo Y tráelo al programa Encantado Rearma Habla con tu hijo Mira a ver si hacen algo Te lo estoy diciendo en serio No me vayas a quedar mal No, nunca en la vida Pues ya te hablas con Darío Y menos a ti Y menos a ti Bueno, pues te hablas con Darío Y traes a San Antonio Norteño Y traes aquí al programa ¿Te parece? Encantado Miguel, un placer Gracias, gracias Gracias a todos Gracias Gracias Mónica Paula, gracias 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 chicas Ay señor Que emocionante Tengo un nudo ahí Que bueno Ya les digo Cuando uno se tropieza Con gente buena Pues eso te llega Una buena energía Y causa mucha emoción Que bueno Lo que viene ahora Que bueno Nuestro siguiente invitado Un hombre que nació En el flamenco Le viene de cuna Lleva cantando Desde los ocho años Ha demostrado su talento En medio mundo Vive en el barrio De las 3000 viviendas En Sevilla Y fue realmente En el año 2021 Cuando se dio a conocer Ya realmente En todo el país Gracias al programa La Voz Programa Donde coincidió Con nuestro querido Canario Besay Pérez Él llegó a la semifinal Formaba parte Del equipo de Malú Y cuando sale del programa Ya comienza Su carrera en solitario Como cantante Y en ese momento Se da cuenta Que lo de él Es el bolero Fíjate tú Un género Que a los canarios Nos gusta mucho El bolero Porque En su casa Cuando era chico Escuchaban muchísimos boleros Y por supuesto Muchísimo flamenco Viene a presentarnos Esta noche Su primer single Un temazo Que todos conocemos Que viene del año 1959 Del compositor mexicano Álvaro Carrillo Esta noche Recibimos A Ezequiel Montoya Cantándonos Sabor a mí Aplausos Gracias. ¡Epa! No pretendo ser tu dueño No soy nada y yo no tengo vanidad De mi vida Yo y lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años, mucho más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero ya estar como aquí La boca llevará sabor a mí No pretendo ser tu dueño Y no soy nada y yo no tengo vanidad De mi vida Yo y lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años, mucho más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero ya estar como aquí Y en la boca lleva sabor a mí 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hola, Sequiel ¿Qué tal estás, amigo? Bien, ¿tú qué tal? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Bienvenido al programa Bienvenido a Noche de Taifa Es un placer tenerte Es una gozada escucharte, ¿eh? Muchísimas gracias Gracias a ti por acompañarnos esta noche Pero cuéntame Terminas el programa La Voz en el año 2021 Llegas a la semifinal Estás con el equipo de Malú Termina el programa Tú venías del flamenco ¿Cómo te planteas tu vida artística en ese momento? Bueno, pues yo hasta entonces Yo me dedicaba al flamenco Y sigo dedicado al flamenco Lo que pasa es que, bueno El programa me abrió esa puerta Que yo siempre quise utilizarla No sabía cuándo Pero me dio esa oportunidad Y así que, bueno Así lo aproveché Y aquí estoy, vamos Cantando por boleros El otro día estuve en Sevilla Qué bonita está Sevilla, ¿eh? Hombre, Sevilla es precioso Mi tierra me encanta Es muy, muy, súper, súper bonita Estuve en el Alcázar Todo aquí en la catedral Visitando el casco de Sevilla Pero también me di una vueltita Por las afueras Pero ¿y qué me cuentas De las 3.000 viviendas? Porque claro Es verdad, Sequiel Cuando vi todo lo que me mandaron Que naciste en las 3.000 viviendas Que eres de allí ¿Qué tal? Es verdad que cuando uno Enciende la tele Además desde las lejanías de Canarias Uno pone ahí las noticias Y parece que todo lo malo Sucede en las 3.000 viviendas Que no hay cosas Pero eso ¿por qué, hombre? Hombre, no tan malo Tan malo no es Claro, porque tú dices No, esto pasó en las 3.000 viviendas Y no, yo me imagino que allí También habrá arte por un tubo Que ahí tocas en cada puerta Y te saldrá Se formará un cuadro flamenco enseguida Siempre, siempre ¿Cómo es la vida allí? Bueno, allí la vida Es una vida muy cercana Muy natural Y yo creo que la gente allí Somos muy calentitos Como aquí Sevilla y las islas Tienen ahí un cierto parecido Totalmente Las personas La mayoría de personas Que cantan Que bailan Que tocan Lo hacen por hobby Por afición O sea, y son Yo escucho allí Vienen niños cantando por fandango Que es un palo De género flamenco Lo llevan dentro A mí me da mucha envidia Me da mucha envidia Porque además Te lo juro Que a veces reflexiono Desde Canarias Cuando veo los programas Veo Got Talent Veo La Voz Y enseguida que llega alguien Con algún rohito ando a lujo Con algo flamenco Enseguida levanta los aplausos Porque realmente la gente Ve algo creíble Ve algo que no es falso Que no es artificial Sino algo que es creíble Y yo siento envidia Porque ojalá nosotros Tuviéramos también Desde la cuna El amor Por las isas Por las folías Por lo nuestro Por la maragueña Y que los niños Desde que tienen 5 o 6 años Como Paula Que la vimos hace un ratito Se arranquen a cantar Una folía Desgraciadamente Lo hemos perdido un poco Pero este programa Está en ese empeño Para conquistar A las niñas Y a los niños canarios Para que vuelvan a sentir El amor por el folclore de Canarias Como hacen ustedes Eso a mí me gusta mucho Oye Ezequiel Nos vamos a ver dentro de un ratito Una maravilla Disfrutar De ese gusto que tienes Por la música Disfrutar de esa voz tan cálida Que tanto nos acerca A los canarios Y a todo el sur De la península A toda Andalucía Y lo dicho Esta es tu casa Nos vemos en un ratito Gracias Ezequiel Ezequiel Montoya Que Rocío Jurado Era una adelantada A su tiempo Eso no es un secreto Eso lo sabe todo el mundo Pero claro Uno analiza las letras De las canciones Y dice Wow Como es posible Que esta mujer Cantara esto En aquella época Por ejemplo Año 1979 Rocío Jurado Publicaba su decimo quinto disco Que se llamaba Señora Que además Es el título De una de sus canciones Pero ojo Una canción que Tela marinera En esa canción Lo que ella venía a decir Era la protagonista De la canción Lo que dice Es que es la otra Que comienza una relación Con un señor Que tiene pareja Que está casado Pero que ella no lo sabía Por eso le dice Cuando supe Que existía usted Señora Ya mi mundo Era todo él Señora Ya sentía dentro de mí Su aroma Y sigue Él me dijo Que era libre Como a las palomas Que era libre Mentira Estaba anillado Era una paloma anillada Se dejó engañar Pero Rocío Jurado Le echó a gallas Y cantó eso En el año 1979 Por eso además Actualmente La ubican como uno De los iconos De la lucha feminista Por precisamente En aquellos tiempos Decir cosas Que no estaban Del todo bien vistas Hemos invitado A un artista Que hace tiempo Que no le vemos El hocico Aquí en el patio María Meridona Todo terreno Además Es la voz femenina De uno de los grupos Al que más cariño Y aprecio Les tengo Que es el grupo Son 21 Que desde aquí Le mando un abrazo Muy fuerte A los chicos De Son 21 Que saben Que esta es su casa También Llega Con muchísima fuerza Para además Cantarnos Una versión Poco usual De señora De Rocío Jurado Mi querida Leila Melo Leila cuando quiera Cuando supe Toda la verdad Señora Ya era tarde Para echar atrás Señora Yo era parte De su vida Y él Mi sombra Cuando supe Que existía usted Señora Ya llevaba Dentro de mi ser Señora Ya llevaba Dentro de mi ser Su aroma Él me dijo Que era libre Como el visto Era libre Como la palabra Será libre Y yo lo creí Y yo lo creí Ahora es tarde Señora Ahora es tarde Señora Ahora nadie puede Apuestarlo de mí Pero me dijo Que era libre Como el vacabundo Era libre Como el vacabundo Como el vacabundo Era libre Y yo lo creí Ahora es tarde Señora Ahora es tarde Señora Ahora nadie puede Apuestarlo de mí Ahora nadie puede Apuestarlo de mí Cuando supe Que existía usted Señora Ya mi mundo Era todo Señora Ya llevaba Dentro de mi ser Su aroma Él me dijo Él me dijo Que era libre Como el vacabundo Era libre Como el vacabundo Como el vacabundo Era libre Y yo lo creí Y yo lo creí Ahora es tarde Ahora es tarde Señora Ahora es tarde Señora Ahora nadie puede Apuestarlo de mí Ahora nadie puede Apuestarlo de mí ¿Qué puedo hacer Si me enamoré El raro Serrido Se lo sabe bien Señora Señora Te hago ya Muy tarde Ahora Señora Que se cuenta Que él está Conmigo Aún tengo Aún tengo La valora Señora Señora Te hago ya Muy tarde Ahora Él me dijo Y yo lo creí Que ahora Nadie puede Apuestarlo Apuestarlo de mí Ahora nadie puede 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 Apuestarlo de mí Madre mía Madre mía Leila 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 Vete que te voy a estampar Un abrazo muchacha Mira que has venido Veces al programa Pero como esta noche No te he visto En la vida Que brutal Vamos a viajar Ahora directamente Vamos a ubicarnos A uno de los lugares Más espectaculares De la costa De la isla de Tenerife Vamos a irnos Hasta el Médano Para disfrutar De una leyenda Maravillosa Y es que el maestro Ernesto Rodríguez Abad Está preparado Para Leyendas de Canarias La torre de la Cruz Roa La tumbona Las palmeras Que están en La orilla de la playa Querido maestro Amigo Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Elvin Buenas noches Querido público Muy bien Muy bien Yo siempre que vengo A Taifa Vengo con energía Con energía Con mucha energía Y le decía además a la gente Ahora Ernesto Que vamos a irnos directamente Hasta la costa Sur de la isla de Tenerife Hasta el Médano Hasta el Médano ¿Por qué? ¿Qué sucedió allí? Sucedió una leyenda Que a mí me parece De las más hermosas que hay Es una leyenda Que puede parecer triste Pero también Es una leyenda de amor Como hay pocas ¿No? Y cuenta la historia De Peña María ¿Peña María? ¿Quién era Peña María? Peña María Es en realidad una mujer Una mujer llamada María Se cuenta que hubo una pareja De jóvenes De jóvenes Pescadores Del Médano Que se enamoraron locamente No tenían recursos económicos Y él decidió Irse a América Y le prometió a ella Que volvería rico Para casarse con ella Pasa el tiempo Y María se queda constantemente Esperándolo en la playa Y se va siempre A la orilla del mar Siempre se pone En la orilla del mar Mirando hacia el horizonte Esperando que él vuelva un día ¿Llegó? No Pero él le envía una carta Diciéndole que ha conseguido Su objetivo Que ha conseguido dinero Que ha reunido Una buena cantidad de dinero Para volver y casarse con ella Pero no llega nunca No llega nunca Porque el barco naufraga Y muere en el mar Entonces María No quiere irse De la orilla del mar Se sienta En la orilla De la playa Y pasan los años Y ella Se va haciendo vieja Se cuenta Que su cabellera Se llenó de canas Que le colgaba Por la espalda Y que ya no tenía Sino harapos En su cuerpo Y un día María Desapareció también Y hay varias versiones De su desaparición Unos dicen Que una ola Se la llevó Y que se la llevó Para unirla Al cuerpo de su amado Que en el fondo del mar La esperaba En el océano Y otros dicen Que se convirtió En una roca Y que es la roca Que hoy se llama Peña María En la playa del Meda Qué bonito Es precioso Fíjate Ernesto Que me recuerda En lo básico del relato En la escritura del relato Me recuerda mucho A otras historias Sobre todo Que tienen que ver Con indígenas Que conocieron A conquistadores españoles Que se fueron Que nunca más volvieron Que las dejaron con hijos Que se quedaron esperando Como La Llorona Por ejemplo La Llorona tiene una versión Que dice algo así Se enamoró de un conquistador Que él se fue Que la dejó con los hijos Y que al final Ella enloqueció Y mató a los hijos Y se convirtió En La Llorona A mí cuando me hablan De un naufragio O cuando me hablan De una muerte en el mar Un ahogamiento en el mar Yo me muero del miedo Creo que es una de las cosas Que más pavor me provocan En mi vida Sí A mí los naufragios Las películas de naufragios Siempre me gustaban Desde la infancia Pero me daban Una sensación terrible Me parece que un naufragio Que verte en un barco Ahí Y yo escribí una novela En la que hablo De unos chicos Que se quedan solos En un barco En medio del mar De inmigrantes Y yo estuve entrevistando A muchos chicos Que venían en Patera Para poder escribir Esta novela Que te decía Donde relato Todo ese viaje Terrible Y un chico me decía Que hay algo terrible Cuando vienes en Patera Que es la noche Porque de noche No sabes lo que es el mar Y lo que es el cielo Porque todos Igual de oscuro Es terrible Hoy nos hemos Hoy nos hemos Hoy nos hemos Hoy nos hemos esplayado Hoy nos hemos esplayado Vamos al ajo Vamos al ajo ¿Con qué? La Peña María ¿Con qué la vamos a emparentar? Pues la he emparentado Porque literariamente Las transformaciones humanas En árboles En rocas Han sido muchísimas Entonces nos vamos a ir Al Imperio Inca Y a la Pampa Argentina Donde hay una leyenda preciosa Que es la de la Guaribay ¿De la Guaribay? Sí Un árbol precioso Eso te iba a decir un árbol Sí Que además con mucha importancia Hoy voy a contarte Cómo nació la Guaribay Cómo nació la Guaribay Que te decía Ernesto Que tiene mucha importancia En las culturas Más antiguas Sí, sí, sí Muchísimas 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 Porque era considerado El árbol de la vida Qué maravilla Pues maestro Como siempre Las cámaras son tuyas Vamos allá Ahí estamos con la Guaribay Vamos a ver Cuentan los indios de América Que la Guaribay Es uno de los árboles Más mágicos Y algunos lo llaman El árbol de la vida Pero a Guaribay Antes de nacer el árbol Era una semidiosa Hermosa Como nadie había visto Tal belleza A Guaribay Solía pasear por la pampa Acariciaba Acariciaba a los animales Los cuidaban Cuidaba de los árboles Y sabía Sobre todo Hacer medicamentos Hingüentos y pomadas Con las hierbas Y las flores Un día cuentan Que a Guaribay Mientras caminaba Por la pampa Vio un hermoso joven Un príncipe De una de las tribus De los mapuches Él estaba cazando Y de repente Ella lo vio caer al suelo Así que corrió Hacia el muchacho Y pudo comprobar Que tenía Una herida Que sangraba En su pecho A Guaribay Lo recostó En el suelo Buscó plantas Y flores Y preparó Inmediatamente Una pomada Que le fue aplicando Tiernamente En el pecho Pero mientras Le aplicaba La pomada Sus ojos Se incrustaron Los de ella En los de él Y los de él En los de ella Y muchas veces Los ojos Hablan más Que la boca Y con la mirada Se dijeron Mil palabras De amor De pasión Y se empezaron A amar Locamente A Guaribay Y aquel joven No podían ya Vivir separados Y una mañana Mientras paseaban Por la pampa Cogidos de la mano Vieron que a lo lejos Venía Un batallón De diablos blancos Como decía ella Con casacas De colores Y tras ellos Muchos hombres Tocando chirimías Trompetas Y tambores Con una música Indiabladamente Estremecedora Era el inicio De una batalla A Guaribay sintió Que se perdía Su tierra Su mundo Que aquellos Demonios blancos Venían arrasándolo Todo Y el muchacho Sin decirle nada Decidió luchar Contra aquel batallón Ella se quedó En una colina Y lo vio A lo lejos Y lo vio Caer al suelo De rodillas Atravesado Por la lanza Que uno De aquellos soldados Le lanzaba Vio después Como le apuntaban Con rifles Y le disparaban Y en aquel momento Los ojos De ella Y los de él Volvieron a unirse En una mirada Que habló Otra vez De amor Y de despedida Ella Lloró Lloró En la colina Y lloró De tal forma Que sus lágrimas Formaron Una laguna A sus pies Y poco a poco El agua De sus lágrimas Hizo nacer Raíces De los pies De Aguaribay Y fue notando Como su cuerpo Se convertía En un tronco Y de sus cabellos Y sus manos Nacían ramas Y hojas Hojas Que caían Hacia el suelo Como lágrimas Cuentan así Los indios Que de esa semidiosa Nació el árbol Que lleva su nombre El Aguaribay Y dicen Que por las tardes Cuando el sol Da en las hojas Parecen lágrimas Grises Y brillantes Que caen Hacia el suelo A unirse Con las lágrimas De la semidiosa Que lloró Por su amado Pero cuentan También Que las hojas De la Aguaribay Tienen Poderes curativos Que pueden curar Sobre todo Las penas De amor Hoy es muy romántico Muy romántico Muy bonito Te escuchaba decir Las hojas De la Aguaribay Son curativas Y está pensando Búscale para mi abuela Que ya todo lo que sea curativo Ya se lo quiere beber Maestro Como siempre un placer Gracias Gracias Ernesto Rodríguez Ay Dios mío De mi vida Fíjense que Esta noche Nos acompaña El Combo Dominicano Que fueron los responsables De abrir el programa Una de las mejores Y más populares Orquestas Que tenemos En el archipiélago Ellos se fundaron A principios De los 90 Y recuerdo perfectamente Porque se los dije También al principio Ellos son Reyes De la Verbena En Galicia Y claro Hace algún tiempo En el programa Luar De la televisión gallega Que es uno de los programas Más antiguos De la televisión Que se hace en España En el programa Luar El presentador Galloso Que es uno de los profesionales Más prestigiosos De nuestro país Muy 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 respetado Y muy querido En Galicia Él llevó al Combo Dominicano Al programa Luar Y decía Bueno Aquí tenemos el Combo Dominicano Que ya no es el Combo Dominicano De Canarias Es el Combo Dominicano De Galicia Cuidadito Galloso Porque yo solo escuché Y yo estaba esperando Este momento Esta noche Para decirte Galloso Que no te confundas Que el Combo Dominicano Es de Canarias Que se los prestamos Un par de meses Pero que son canarios No te olvides El Combo Dominicano Tanto tiempo en soledad Sin encontrarte Tantas cosas y ansiedad Sin conocerte Sin poderme enamorar Por no tenerte Y yo esperando Por llegar a verte De repente Fue el Combo Dominicano Tú me vas convenciendo Yo soy para ti Tú eres para mí Solo para mí Me buscaba el Combo Dominicano Me buscaba el caminar Sin encontrarte Te llamaba sin hallar Te llamaba sin hallar Mi gran ausente Deseo de tenerte Siempre en mi mente Mi corazón lloraba Por no verte De repente De repente De repente llegas tú Me buscaba el Combo Dominicano Tú me vas convenciendo Yo soy para ti Tú eres para mí Solo para mí Me buscaba el Combo Dominicano A fuego lento A fuego lento Me va creciendo Poco a poco voy cayendo en ti Te voy queriendo Lento A fuego lento Tú me vas convenciendo Yo soy para ti Tú eres para mí Solo para mí Tú eres para mí Tú eres para mí Tú eres para mí El Combo Dominicano Más que una orquesta Puro espectáculo Muchas gracias muchachos Nos vemos en un ratito Y recuerden también Que esta noche Como cada sábado Vamos a intentar repartir Dinerito Tenemos nuestra llamada Pregunta Si quieres llevarte Los 200 euros Ya sabes que tienes que Entrar en nuestra página Porque aparece aquí en pantalla www.noche.taifas.com Pinchar en la pestañita Que pone llamada Concurso Rellenar todos los campos Que pone el formulario Y mis compañeros A lo mejor te llaman a ti A ti que estás en tu casa O a ti que estás allí Comiendo un yogur Que te estoy viendo O a ti que te estás echando Un sándwich de jamón y queso Tú que estás cenando Tú que cenaste a las 7 de la tarde A ti a cualquiera de ustedes Que están viéndonos Puede ser la persona Que te llamen Y te lleves 200 euros En nuestra llamada a concurso Pero ahora lo que toca Es volver al repertorio nuestro De la tierra de Canarias Al folclore tradicional Y volvemos a mirar A la isla de Lanzarote Para hacernos Una de las versiones De malagueñas más bravías Que tenemos en el archipiélago Y es que Daniel Betancourt Y David Mato Nos cantan Malagueñas de Lanzarote Muchachos cuando quieran Y David Mato Madre yo tengo Un calvario Madre yo tengo Un calvario Que me está rompiendo el alma ¿Cómo puedo tener calma? Si yo he nacido Canario Y me muero En tierra extraña Si te portas bien Te voy a comprar Un collar de perla Y otro de coral Si te portas bien Te voy a comprar Un collar de perla Y otro de coral No hay tristeza Más doliente No hay tristeza Más doliente Para un hombre Para un hombre En su destino Que ser testigo Impotente Impotente Del ayuno Del ayuno De sus hijos Del ayuno De sus hijos Al salir el sol Te quisiera ver Pero veo Niña Que no puede ser Al salir el sol Te quisiera ver Pero veo Niña Que no puede ser Ay Dios mío Malagueña es de Lanzarote Qué bonito es el folclore De Canarias Y más cuando se canta Con garra y sentimiento Que viva el folclore Tradicional de Canarias Precioso Y además Los bailadores No sé si ustedes Se fijaron Pero La mayoría El 90% De los bailadores Esta noche Son chicas y chicos Muy 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 jovencitos Y qué gozada También ver A los más jóvenes Vestidos correctamente Con la ropa tradicional Y bailando también Con tanta fuerza Y con tanto empuje Como lo están haciendo Esta noche Con una gozada A ver el público Cómo se lo están pasando Más fuerte Cómo se lo están pasando Es que esta noche Esta noche Víctor El programa está bueno Muy bien Esta noche está Muy 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 bien Buenísimo Oye me gusta que El timplista Que vamos a conocer ahora Es prácticamente vecino tuyo Sí Yo estoy súper contento Porque tengo un paisano ¿Estás contento O preocupado Porque te quita el puesto? Bueno Un poquito de ambas cosas Un poquito de ambas cosas Pero siempre Un placer recibir A un paisano de Fuerteventura Y más al ladito de casa ¿Qué edad tiene más o menos? Tiene 19 años 19 años Bueno es un yogurcín Sí ¿Que está empezando O que ya tiene experiencia? Bueno tiene su experiencia A pesar que tiene una corta edad Un par de añitos menos que yo Pero muy poco Que el casco de lata Ya tú vas picando los 40 casos Esto es estilo Claro Claro Y bueno ya lo verán hoy Que atesora pues Pues sobre todo El sentir de Fuerteventura Una garra Y una cosa tocando Que ve futuro entonces ¿Tiene jeito? Sí Tiene un jeito brutal ¿Te parece si Vemos la charla Que tuviste ayer con él? Vamos a ello Bueno Samuel muy buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Víctor Contento de tener Estoy aquí ya por fin Un paisano Un paisano mío Además de muy cerquita De mi pueblo ¿Verdad? ¿De dónde vienes? Pues vengo de Casillas del Ángel Que está como tú dices Muy cerca del Antiguo En el municipio del Puerto de Rosario Y nada Encantado de estar aquí contigo Y encantado de nosotros De tenerte en el programa Cuéntanos un poquito Cómo empezaste con la música ¿Qué fue lo que te llamó Hacer tus primeros pinitos En la música? Hombre yo era un chiquillo Desinquieto Por las tradiciones nuestras Y por el El folclore en particular En este caso ¿No? Y también mis padres miraban Porque tocas un instrumento ¿No? Y bueno me decanté por el timple Y entonces Me metí en la escuela de música En En el aula de folclore ¿No? He estado Con diferentes profesores Como pueden ser José Ramón Hernández Después con Domingo El Colorado Juan Peña Mítico de Triquivijate Samuel Delgado Y actualmente con Pedro Izquierdo En el conservatorio Mira y además Luchador Canario completo Canario completo Que además te vi en algún momento Me pasaron un video En el terrero de Antigua Y escuchaba un timple Y digo Dios pero quien es este Que le manda Y tocando folclore evidentemente Y le mandas al timple Y al canto Porque también cantas ¿No? Soy un atrevido No canto muy bien Pero cuando hay que cantar Se canta Por ejemplo Me gusta mucho cantar Pues canciones folclóricas Además de rancheras Corridos, etcétera Mira y actuaciones ¿Qué has hecho? ¿Dónde has tocado? Principalmente con el tema De la Escuela de Música De Fuerteventura Pues hemos ido A diferentes zonas De las islas a tocar No son tantos Pero espero y deseo Que eso con el tiempo Vayan habiendo más conciertos Con diferentes personalidades De la música Y seguir mejorando ¿Con qué canción O qué tema Vas a hacer para Para el público De Noche de Daifa? Elegí la canción De Mediterráneo De Dios Manuel Serrano Con adaptación De uno de mis profesores Samuel Delgado Pues vamos allá Vamos a disfrutar de ello Y nada Como te digo Un placer tenerte aquí Con nosotros Y te deseo Lo mejor en el futuro Gracias Víctor Aplausos 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 ¿Qué pasa, Samuel? ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien ¿Cómo te viste? Bien, un poco nervioso Pero bueno Hombre, te vi serio De hecho, echale alegría A la cosa Te vi serio Pero como concentrado En el asunto, ¿no? Sí Tomando contacto Me gustó mucho, Samuel Esta versión Normalmente las chicas Y los chicos que vienen Eligen temas Pues o del maestro José Antonio Ramos Temas de la tradición canaria Pero me gustó mucho Escuchar el gran mediterráneo Del maestro Serrat Con el timple Ha sonado muy bonito De manera que te gustase Hombre, elegí este tema Porque el año pasado Empecé con él Y es un tema Que siempre quería Pues mostrarlo Porque como tú dices Es muy bonito Y yo creo que la gente Merece escucharlo Claro, lo importante Realmente es que Sepas que con el timple Puedes ir y hacer Cualquier cosa No solamente Las isas Las folías de la malagueña Es que es lo nuestro Que es el repertorio tradicional Sino que con el timple Te puedes cantar Desde una folía Hasta una canción De Petaceta Si tú quieres Puedes acompañar A Rosalía con el timple Puedes hacerte Algo de Michael Jackson Puedes cantarte Algo de Mari Sánchez De María Mérida Que con el timple Puedes hacer Lo que te dé la gana Porque eso realmente Es lo que hará grande A nuestro instrumento Muchas gracias Gracias por acompañarnos Oye, ¿qué te parece Si te quedas ahora con nosotros Para acompañarnos en una folía? ¿Por qué no? ¿Cómo lo ves tú? Yo muy bien Oh, si tú quieres Adelante Bueno, Víctor No sé si hay que pedirle permiso Aquí al... Es posible, Víctor Yo que te digo Que te va a quitar el puesto Vamos, tú toma Porque además Simplemente no solamente Porque toca muy bien Sino lo más importante Que es Que tiene pelo Hijo mío Eso es Mira cómo lo sabe Es que me conoce Sabe por dónde voy Samuel, ¿qué te parece Si llamamos? A ver, ahí tenemos A Daniel Betancourt ¿Vale? Entra para adentro Entra David Matos Para adentro también ¿Y qué te parece Si le decimos a Leila Melo Que se meta para adentro También para echar Una folía contigo? Perfecto Pues toda esa gente Entropel por aquí Para adentro del patio María Mérida Para escuchar folía Vamos, muchachos Y los bailadores también Todo el mundo Son las parras De la heria Las lágrimas Del volcán Suspiros verdes del mar Y la sangre de la tierra Suspiros verdes del mar Y la sangre de la tierra Son las parras de la heria Las lágrimas del volcán Hoy mi corazón Esta marquita Ya no tiene vida De quererte tanto Para mi tiempo perdida Tú eres cual faro En la noche En la noche Tú eres cual faro En la noche Como la ordeera En el llano Como la espiga En el monte Como la hoguera En el llano Como la espiga En el monte Para mi tiempo perdida Para mi tiempo perdida Tú eres cual faro En la noche Alegre Martín Alegre Martín Pero así me deja solito En la orilla Cuando mi abuelo Cuando mi abuelo murió Sentí una pena En el alma En el alma Sentí una pena En el alma Que llevo en mi corazón Al no verlo por la casa Que llevo en mi corazón Cuando mi abuelo murió Cuando mi abuelo murió Sentí una pena Sentí una pena En el alma Ay, tierra, canal Yo te cantaré Toda mi tristeza Toda mi alegría Cada semana Le ponemos cara Al talento de Canarias Cada semana Descubrimos Un talento amateur Que está perdido O perdida En nuestro archipiélago Y en esa tarea Cada sábado Está Diego Lupiáñez Diego, buenas noches Todo tuyo Hola, ¿qué tal? Muy buenas Aquí estoy de ruta Por el archipiélago Hoy me los voy a llevar A la isla de Tenerife Aquí nos vamos a encontrar Con Lara Marrero Que es nuestra talento De hoy Una joven De 20 años Nos hemos venido Concretamente A La Esperanza Y yo no debería acercarme Mucho a Los Patos Porque no sé Si se acuerdan La última vez Que estuve por aquí Bueno, vamos por aquí Una de las cosas Que me encanta De venir a La Esperanza Es que tienes La naturaleza Súper cerca Se oye Se oye el fluir del agua Se oye los cantos De los pájaros Y se oye un violín también Ana, ¿qué haces tú aquí? Hola Diego Aquí, que me encanta Venir a La Esperanza Justo estaba diciendo eso Es que La Esperanza me encanta Yo creo que me voy a mudar aquí Te lo juro Yo también lo haría A lo mejor lo hago Gracias por el consejo Y es que tengo yo Un terrenito por aquí Y ahí me voy a construir yo Mi futuro Mi casa Mi cabañita Mi nueva vida Con mis propias manos Para ello voy a necesitar Mi navaja suiza Y mucha creatividad Imaginación también Ya estaría Bueno ¿Qué me he hecho? Me he hecho una mesita El sillón Que es sillón cama Y por supuesto La tele Porque yo no me puedo quedar Sin ver No llego de taifa Míralo ahí Esto es vida Mira, como nuevo Y ya justo Es la hora de ir a dar con Lara Así que Vamos para allá Hola, Lara ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues mira Venía a dar contigo A darte un notición Somos vecinos ¿Qué dices? ¿Y eso? Es que me acabo de mudar A la esperanza Pero vamos Que ahora mismo Monté la casa En un momentito ¿Quieres verla? Venga, va Vamos a hacer una cosa Ustedes sigan con el programa Yo les voy a enseñar la casa a Lara Y que sepas que a partir de ahora Si necesitas azúcar O cualquier cosa Me toca Y lo tienes Estupendo Vamos para allá Hasta después Anda ignorante Claro Dices que vives ahí Porque no te ha cogido Una noche de frío En la esperanza En pleno noviembre Y diciembre Y ya te digo yo Que si te tranco Una de esas noches De hielo puro En la esperanza No te queda ahí Vamos Ni el sillón Ni la tele Ni la cama Ni el cúter Ni nada Lo importante es que hemos visto A Lara Marrero Y que por cierto Con una colaboración De una de las mejores violinistas Que tenemos ahora mismo En el archipiélago Que es Ana Obando Que estaba ahí en el monte De la esperanza Como una diosa De la madre naturaleza Le hemos visto ya El hocico A nuestra talento De la noche A Lara Marrero Y dentro de unos minutitos Vamos a conocerla Un poquito mejor Recuerden que esta noche Tenemos aquí A un muchacho A un chico Un artista Que reúne tres cualidades Uno que es fagotista Que es un apasionado Del fagot Instrumento que domina Perfectamente a pesar De su tamaño Que es bastante atubado Y bastante pesado También es cantante Y también es un amante Del bolero Aunque no solamente Es un apasionado De este género Del bolero Del que además tiene Un espectáculo Que se llama A través del bolero También es un apasionado De los ritmos latinos Como Buen Canario Y uno de sus proyectos Se llama Quimera Que concretamente Es un EP Un disco De algo menos de duración Que un disco normal Pero es un EP Donde se incluyen Muchas canciones Entre las que se encuentra Entre las que destaca Esta que se llama Sigo aquí Con ustedes Gabriel Domínguez Vamos Gabriel Ya lo sé Que toca aceptar Aunque nunca es bueno El momento Ni el lugar Noto como te deslizas Lentamente entre mis dedos Y a pesar De todos mis esfuerzos Siento que en mi alma Como te me vas He de confesarte Que te sigo amando Más y más Porque no acaba Aquí nuestra historia Y es que aún Me desmelo Buscándote Las noches son frías Los días me atormentan Siento que me muero Por volverte a ver Porque no Acaba aquí nuestra historia Y es que aún Me desmelo Buscándote Las noches son frías Los días me atormentan Siento que me muero Por volverte a ver Yo sigo aquí Yo sigo aquí Miro atrás Y te veo feliz Y aunque no fue fácil Fuiste mi ilusión Miro al cielo cada día Recordando tu sonrisa Tengo aquí Tengo aquí lo que me dejaste El último abrazo Para no olvidarte Cada frase Cada gesto Estás tú Y nadie más que tú Porque no Acaba aquí nuestra historia Y es que aún Me desmelo Buscándote Las noches son frías Los días me atormentan Siento que me muero Por volverte a ver Porque no Acaba aquí nuestra historia Y es que aún Me desmelo Buscándote Las noches son frías Los días me atormentan Siento que me muero Por volverte a ver Yo sigo aquí Gabriela Domínguez con su fagot Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Andrea Siberio Andrea Siberio ¿De dónde? De San Cristóbal de la Laguna ¡Ay, Lagunera! ¿De qué sitio? ¿Del mismo casco histórico? ¿De alguno de sus barrios? ¿De alguno de sus pueblos? De Las Gavias ¿Ah, de Las Gavias? Cerquita de San Diego Cerquita, cerquita Muchachos, pues el mayor tiempo De mi vida que he pasado yo Ha sido en San Diego Totalmente De acuerdo contigo Sí, es verdad Pero espérate ¿Nos conocemos? No, no nos conocemos Pero sí sé que estaban Yendo a ensayar allí Vamos, yo estaba yendo No, yo estoy yendo Yo digo con Jóvenes Cantadores ¿Puedo seguir yendo? Claro, hace 15 años Bueno, primero con Jóvenes Cantadores Ahora con Los Cantadores Que nos llamamos así Pero desde hace 15 años Que ensayamos nosotros Ahí en San Diego Ah, no, no No sabía que seguían yendo Pues claro Nosotros somos unos vecinos Más de allí Mira tú las cosas de la vida Muchacha Me va a llamar a mí Una de Las Gavias esta noche Pues sí, hombre Claro que sí Pues tú imagínate Que encima La noche sea redonda Y te pueda dar Los 200 euros Que tenemos para ti Bueno Ya también te digo Ya es un premio Haber hablado contigo Y para mí también es un premio Hablar contigo Que eres muy simpática Y muy agradable Pero ya puede ser Fantástico además Que encima te lleven Los 200 euros ¿Qué te parece? Genial Sí, sí, sería genial A ver, la pregunta Yo creo que está fácil Vamos a ver O por lo menos A ver si me la pones facilita Yo me la sé No es porque esté viendo La respuesta Pero yo me la sé Claro, claro Yo me imagino Que te la sabía Sin la respuesta ¿A ti te han mandado Alguna vez A freír chuchangas? Bañador La jafa Pues yo creo que son Las cholas Chanclas ¿A ti te han mandado Alguna vez A freír chuchangas? Pues sí Alguna vez A mí también, mija Pero un montón de veces A mí un montón Y bueno Y las que quedan Y las que Eso digo yo Y las que faltarán Que uno no sabe Pero a mí quedan dos por tres Vete a freír chuchangas Bueno, pues la pregunta Está relacionada ¿Preparada? Preparada Vamos allá ¿Qué es una chuchanga? A Un pájaro B Un pescado C Un caracol O D Un lagarto A Un pájaro B Un pescado C Un caracol O D Un lagarto Diez segundos Para pensar todo el tiempo Empieza ya La C Sin duda ¿Un caracol? Claro, por supuesto Venga, marcamos el caracol La C Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tú dices ¿Qué es un caracol? ¿Qué es una chuchanga? ¿Un caracol? A ver, esto para mí ¿Tú estás segura que es un caracol? Yo creo que sí ¿Porque los caracoles se fríen? Bueno No lo sé Habrá que se lo fría, no lo sé ¿A ti te gustan los caracoles? ¿Tú los has probado? A mí no No, ya te digo no Pero mira Yo te digo una cosa Que eso es Según quién los haga Eso es como la carne cabra Porque mira Con los caracoles Yo tenía prejuicios Que decía Quita para allá caracoles Eso en mi casa No se ha comido nunca Patatín, patatán Pero Fui a Wimes Hace ya muchos años Hacer un programa Allí hacen la fiesta del caracol Probé unos caracoles En salsa Con mi amigo Juani Que eso había que meterle Un palillo Sacar el caracol para afuera Echarte en la boca Tú notas la baba del caracol Quita, quita No, es broma No notas la baba Pero es una cosa A ver Notas un Es como un mejillón O sea, con la textura De un mejillón O de una lapa Una cosa así Entonces eso sí La reina Una salsita buena Eso está Bueno, bueno Te lo digo yo Tú has dicho Un caracol Y la respuesta es correcta 200 euros Bien, bien, bien Se van para San Cristóbal De La Laguna En la isla de Patrimonio de la Humanidad Sí, señor Bueno, te mando un beso Muy fuerte Si nos vemos en algún momento Por San Diego Por Las Gavias Tócame la pita O párame O hablamos un ratito Y nos echamos un café Y ha sido un placer Hablar contigo Un beso muy fuerte Un beso muy fuerte para Las Gavias Y para La Laguna Que también es mi ciudad Igualmente Ahí también me voy a Un beso Un beso, cariño Un beso Gracias Ay, Dios mío Recuerden que esta noche Nos visita uno de los originales De la primera edición Del programa Operación Triunfo Allá del año 2001 Nos ha cantado antes Ella es el que fue Su primer gran éxito Cuando sacó su primer disco En el año 2002 Pero ha venido a presentarnos El que es su nuevo single Su nueva canción Que se llama Esto no es amor Una canción Que habla de las relaciones tóxicas Y a él antes nos lo dijo De esas relaciones En las que uno a veces se mete Que ve que eso no camina Lo que pasa es que la rutina Te atrapa Que realmente te lo hace pasar mal Que no sabes cómo salir de eso De esas relaciones tóxicas Que seguramente todos En algún momento Hemos atravesado Y claro Cuando uno está en una relación tóxica ¿Cuál es la solución? Salir de eso Escapar Correr, correr, correr Alejandro Parreño Nos presenta esta canción Que formará parte De su próximo disco Infinito Y que se llama Esto no es amor Alejandro Cuando quiera Cuántas noches Sin poder dormir Cuánto cuesta Hacerte feliz En esta habitación Ya no hay pasión Ni una verdad Y en este corazón Ya no hay rincón Para llorar Cuántas veces Me olvidé De mí Tú querías Lo que nunca fui No busques más Mi amor Aquí estoy yo No hay nadie más Tan solo este dolor Que nos dejó La soledad Y eso no es amor Y eso no es amor Es una cuenta atrás Y eso no es amor Llegamos al final Cuántos besos Tuve que entender Porque no encontraba Ante el querer Te he escrito Te he escrito esta canción Para entender Para olvidar Para olvidar Que ya no hay tú y yo Solo una luz Una señal Esto no es amor Esto no es amor Es una cuenta atrás Esto no es amor Llegamos al final Y si alguna vez Te quise No lo sé Contigo he aprendido A lo que ven Cuántas veces Me olvidé De mí Y eso no es amor Esto no es amor Esto no es amor Esto no es amor Esto no es amor ¡Epa! ¡Ay Dios mío! Más rockero que nunca Presentando Esto no es amor Su nuevo éxito Alejandro Mucho éxito Como se dice En el mundo En la industria musical Muchísima mierda Y ven cuando quieras A tu casa ¡Gracias! Muchas gracias a vosotros Muchas gracias De verdad Es maravilloso Alejandro Parreño ¡Qué gozada! Es momento ahora De conocer un poquito mejor A nuestra talento De la noche Se llama Lara Marrero Y lo dicho Vamos a conocerla Pues bueno Estamos aquí ya con Lara Vamos a conocerla un poquito más Lo que ella nos quiera contar Cuéntanos por ejemplo ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te lanzaste Hasta lo de la música? Yo en realidad Empecé desde muy pequeña Con el tema de cantar Y todo eso Ya como que se me veía El rejo El rejo Sí Pero realmente Empecé en redes sociales Hace muy poco Y empecé sobre todo Por TikTok Tenía bastante miedo Al principio Porque en redes sociales Pues a veces La gente es un poco mala Pero Sí Pero la verdad Que siempre he recibido Muchísimo cariño Y en ese aspecto He tenido bastante suerte No es que tenga Una gran comunidad La verdad Pero no sé La gente Yo estoy muy agradecida Y bastante bien Es que has pasado por Épocas de más timidez A lo mejor se puede decir O no sé si ya está Miedo escénico De exponerte Que ahora Ya estás como exponiéndote ¿Cómo lo llevas eso? Sí La verdad que Me lo imaginaba bastante peor Y sinceramente Bastante orgullosa Por el progreso personal Y sobre todo Pues un poco Por lo que te dije antes De que la gente Sobre todo de mi entorno Me ha impulsado mucho Entonces me he sentido Como más en casa Atreverte a dar ese paso A lanzarte Exacto Como por ejemplo Yendo a actuar A Noche de Taifas Es un paso importante ¿No has tenido ninguna actuación así? No, nunca O sea, no solo en la tele Sino ni siquiera he tenido Una actuación en directo Ni con público Ni nada ¿Te vas a estrenar en primicia? Sí Pues mira Antes de que vayas ya a plató Y que los deslumbres a todos Con lo que yo sé que sabes hacer Tengo una sorpresita para ti A ver Son unos mensajes Que te ha querido mandar Gente pues que te quiere mucho Y yo espero que te guste ¿Preparada? Qué guay, sí Desde que nació Empezó a caminar Yo creo que empezó a bailar Antes que caminar Con pañales ya no hablaba Ahí ya bailaba Ahí le ponías música de Shakira Ahí la repetía Ahí te la pedía Y a ella solo encantaba Era una niña que Prefería estar bailando O con un lápiz en la mano Haciendo que cantaba Que en vez de jugar con una muñeca Yo siempre digo una cosa Que es que ella me ha inspirado mucho Con cómo hace ella las cosas Es alguien que tú ves Y dices Tío, está luchando De verdad es que la considero Una chica muy, muy, muy valiente O sea, ella no es que sea mi hermana Es que de verdad Ella hace cosas que yo a lo mejor Nunca me he atrevido Eso, grabarse Esta niña con un móvil Te hace lo que sea A través de un iPhone 8 Que tiene esos viejos Se pone ahí con un programa Monta, remonta Se da cuenta que Ella es su propia productora Ella canta Hace diez voces Siento que tiene algo especial Y a través de la música Es como que consigue expresarlo De una manera que Como con flowcita No sé si me estoy explicando Hay artistas Que son súper buenos cantantes Y hay otros que tienen algo Pues yo creo que Lara es Ese algo No le ha llegado todavía Su gran oportunidad De plantarse delante de un público Y yo creo que al final Lo superará Que se lo crea Que es una diva Y aprovechar todas las oportunidades Que le dé la vida Que lo disfrute a tope Y que eso Se vaya contenta de ahí Pase lo que pase Vamos Pero que lo disfrute a tope Que bonito ¿Cómo lo ves? Me encanta Es que yo creo que se refleja Súper bien Lo que te estaba diciendo Antes Del apoyo Que sobre todo Siempre me dan Y creo que eso es una suerte Pues nosotros Vamos a hacer lo mismo aquí Porque el Patio María Mérida Básicamente es familia Te van a recibir ahí Con los brazos abiertos Elvis yo la mando para ella Ha sido un placer conocerte Igualmente Y ya saben ¡Viva el talento de Canarias! Bueno y está preparada Y va a cantarnos Una canción Que antes mencioné O por lo menos mencioné La leyenda De esa leyenda Parte esta canción Que es la leyenda De La Llorona Una leyenda que nos sitúa En la tradición mexicana Y de la que hay Muchas versiones diferentes Pero una de ellas Tal vez La más popular O una de las más conocidas Es la que habla De una indígena Que se enamoró De un español De un conquistador Se enamoraron Tuvieron relaciones Y también tuvieron hijos Él le dijo que se iba Que se iba a buscar un futuro Pero que volvería Que volvería para tenerla A ella y a sus hijos Pero jamás volvió Jamás regresó Provocando La locura De La Indígena Una locura Que la llevó A matar A asesinar A ahogar a sus hijos En el río A partir de ese momento Y cuando se dio cuenta Enloqueció Y dicen Cuentan Que a partir de ese momento Se comenzaba a escuchar Los gritos De esa madre desesperada Chillando por sus hijos En todas las calles Eso se fue pasando De generación en generación Hasta que se convirtió En una leyenda La leyenda De La Llorona Una canción Que han cantado Muchísimas 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 Intérpretes Esta noche Nos la canta Nuestra talento Que destaca Por entre otras cosas Ser la primera vez Hoy Esta noche Que canta Con público Nunca antes Lo ha hecho Ella es Lara Marrero Y canta así de bonito La Llorona ¡Gracias! 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 De azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al peino más alto llorona A ver si te divisabas Me subí al peino más alto llorona A ver si te divisabas Como el peino de la piel no llorona Al verme llorar lloraba Como el peino de la piel no llorona Al verme llorar lloraba La pena y la que no es pena Llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena Llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte llorona Y lloró porque te vi Ayer lloraba por verte llorona Y lloró porque te vi Ay, de mí llorona, llorona, llorona De azul celeste Ay, de mí llorona, llorona, llorona De azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, ay, ay ¿Qué tal, Lara? Muy bien ¿Cómo estás? Muy bien, un poco nerviosa todavía Pero vamos a ver, tú sabes lo que acabas de hacer A ti se te pasa por la cabeza Es decir, ¿nunca has cantado en público? No ¿Nunca? ¿Hasta ahora tu experiencia a dónde se reduce? ¿En qué sitios has cantado? ¿En qué ambientes? ¿En qué lugares? En mi cuarto y en el baño ¿Solamente? Sí El baño es el lugar de mejor rever Ahí hay un eco, una cosa Que es el mejor lugar para cantar Pero tu familia te habrá escuchado cantar en algún momento De refilón, así, en el cuarto Y cuando era pequeña Pero a día de hoy, no Pero alguien en tu casa Tu madre, tu padre, que me iba contigo Se ha puesto a juronear así en el cuarto a ver qué canta Sí ¿Y tú te has dado cuenta que están juroneando? Sí ¿Pero y deja que te escuchen o prefieres que se vayan? No, no, dejo que me escuchen Pero me hago un poquito la loca ¿Y tú sigues a lo tuyo? Sí Esto es echar la galla Yo no haría lo que has hecho tú O sea, si yo nunca he tenido esa experiencia Y yo nunca he cantado en público A mí ni se me ocurre Pero no por que esté mal Sino por gallina Por no ser valiente A mí eso me pasa por la cabeza Venir aquí, enfrentarte No solamente a esta gente que está en el patio Sino a los 250.000 canarios que tienes Detrás de aquella pantalla con una banda Eso hay que echarle... Cuidado, ¿eh? Y encima vienes y dices que estás un poquito nerviosa Muchachos, yo estaría con una bajada de tensión Una bajada de azúcar Que me estarían pinchando por algún sitio Me estarían metiendo insulina, seguro Era por quitarle un poquito de hierro al asunto Pero sí Tú piensas que nos vamos a ver en una semana En el especial de los talentos ¿Con qué te gustaría animarte a cantar? ¿Qué te gustaría echarte? Pues la verdad que no lo tengo muy claro Pero me gustaría algo más de mi estilo ¿Y cuál es tu estilo? Explícamelo Un rollo como, por ejemplo, canciones más urbanas ¿Ah, te gusta esa onda? Sí Pero claro, ese estilo urbano ya merece un poquito más de flow Un baile, una cosita, un pim pam, unas gafitas de sol Un rollo, una ropa que te quede como cinco tallas más grande De la que tú llevas O sea, es una onda un poquito más Entonces, algo así te gustaría Bueno, vamos a ver si los astros alinean Y dentro de dos meses aproximadamente Que será ese especial Nos vemos con algo más urbano Por lo pronto estoy encantadísimo de conocerte Esto ha sido un descubrimiento, pero real Un descubrimiento literal La primera vez que se enfrenta al público Y que canta en público Lara, muchísimas gracias Ha sido un placer Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Mapísima! ¡Ara Marrero! ¡Ale! Seguimos disfrutando Con una voz preciosa Que nos acompaña esta noche El sevillano Ezequiel Montoya Que nos canta un tema De un autor venezolano Un tema precioso también Que se llama Te veo venir, Soledad Ezequiel Montoya Cuando quiera Y no me digas que Que acabamos de comprender Y que lo nuestro llegó a su final Y que nunca te comprendí Pero cuánto esperabas de mí Debió venir, Soledad Y que las noches no tienen final Y que lo nuestro sin ti No me vale de nada Otro golpe para el corazón Y que dejaste tirado Aquí en este rincón Te veo venir, Soledad No me digas que Que algún día tal vez volverá Que por ahora Que por ahora no hay nada De qué hablar Muchas cosas sin parar No olvidar Te veo venir, Soledad Yo no te olvidaré No me importa si me crees o no Te necesito más de lo normal Lo siento si no lo supe expresar Si no lo supe cómo derrotar Pero es la pura verdad Y que la noche no tiene final Y que la vida sin ti No me vale de nada Y otro golpe para el corazón Y que dejaste tirado ahí en ese rincón Por un amor que se niega a morir Por lo que tú más quieras Y no lo des así Y que lo nuestro no puede acabar Y que es más fuerte de lo que podemos pensar Yo de mi Soledad Que bonito canta Ezequiel Montoya Tiene que tener un futuro brillante por delante Porque talento le sobra y un gusto para cantar Que da gusto verlo Ezequiel Montoya Gracias amigo Y después de este gusto por el canto Y esta buena onda que nos ha dejado Ezequiel Montoya Toca Directamente desde el barranco a la laja ¡Échale pimienta! Muy buenas noches Magdalena Bienvenida hija mía Bienvenida Buenas noches Pelvi Y buenas noches a todas A todos y a todos también ¿Cómo estás Magdalena? Con ganas de coger la noche con fuerza Pero con ganas Ahí Estemos en el primer sábado de abril ¡Ah eso es! Y este mes lo vamos a coger con fuerza Ahí, ahí, ahí Hoy abril Que mes tan bonito es abril Magdalena El cuarto mes del año El mes en el que las flores se abren El mes en el que los días se van haciendo más y más largos Las temperaturas suben Y el amor toma el poder Bueno coño Este bobo vino hoy de poeta El amor Impera en el mes de abril En ese mes en el que los seres humanos Estamos más receptivos los unos con los otros El mes en el que estamos más simpáticos El mes en el que estamos como más cariñosos Por eso bien dice el dicho Que en la primavera la sangre altera Y también dicen por ahí Que en abril el amor toca en la puerta de las personas ¿Qué te parece a ti esto? Pues una mierda como una catedral Bueno, pues una mierda tampoco Así tampoco Coño, perdí Que ya yo he pasado más de 50 abriles Y en ninguno de ellos El amor me ha tocado en la puerta Y si me ha tocado Es que el timbre no estaba funcionando Así Que te metes Tu poesía barata Por el agujero más estrecho Que te encuentres en ese cuento Yo creo que el agujero más estrecho que tengo yo Es el oído, yo creo Pues no sé, no sé En mi caso es una fístola en alto Eres la persona más desagradable que yo me he tirado a la cara Te lo puedas creer ¿Desagradable tú? Que me vienes a hablar de amor en primavera ¿Pero es que acaso tú no crees en el amor? ¡Por supuesto que no! ¿Pero es que clase de surhumano eres que no crees en el amor? ¡Ojo! En el amor romántico En ese no creo Pero, pero, pero No señor Yo sí creo en el amor de un amigo De la amistad En el amor a la familia En el amor a los animalitos Pero lo que es en el amor romántico Ese idealizado como si uno hubiera otra cosa En ese no creo Eso es porque no lo has experimentado Y estás hablando desde el dolor Desde el rencor ¡Que no baby! Que yo creí en su momento Como todos los que están aquí Y yo como buena ilusionada que soy Pero yo poco a poco Yo me he dado de cuenta De que ese amor es una construcción social Reforzada por el corte inglés Y por las grandes superficies Como modas caluchas ¡Eso es una etapa emocional! ¡No! De eso nada De eso nada Está usted muy equivocada A ver, cierto es Cierto es que el amor romántico como tal Es algo idealizado Y que a lo mejor se ha exagerado Pero que el amor existe Existe Es un sentimiento que existe De hecho ¿Cuánta gente no conozco yo, Magdalena? Que realmente están enamorados el uno del otro ¿Cuánta gente no conozco Que se profesan ese sentimiento tan bonito Que es el amor? ¿Cuánta gente hay enamorada? ¿Un montón? No sé ¡No sé! Yo lo que cada día tengo más claro Es que yo eso no lo quiero en mi vida Es más Ahora estaría muy complicado Siendo concejala del Ayuntamiento del Barranco de la Laja Yo no tengo tiempo ninguno Para dedicárselo a la pareja Pero entonces Yo estoy centrada en mi carrera Pero vamos a ver Entonces tú estás renegando De eso que tantos años llevas reclamándome Que si te estrenes Ahora estás renegando de eso ¡Eh! Un momento Un momentico pues Yo lo que ha dicho Es que renuncio al amor romántico de pareja Yo en ningún momento Ha dicho que yo no quiera estrenarme Ah bueno Eso es otra cosa Entonces Eso es otro cantar Hombre claro que sí Eso es otro cantar Vale vale Yo estoy y sigo buscando candidatos Vale vale Yo no me voy a pasar toda la vida con el Santifier Aunque bueno A lo mejor tampoco estaría mal No y hoy en día que viene con un montón de funciones Y que viene con un montón de cosas Pues al momento El mío es una pasada Perdi Santifier Promis Revolution Capricornio Se llama así El tuyo se llama así No me acuerdo Porque yo tiré la caja Pero yo creo que era así Mira esto es el último modelo 11 intensidades De vibración Agüita No las 11 Eran las intensidades de la succión Tiene un modo independiente de vibración Y después tiene como una tecnología Bluetooth Para que tú lo operes externamente Y tú le das ahí Y color burdeo Agüita que bonito Pero eso es un maquinón entonces Eso es una pasada Es una pasada Eso es un Pokémon Oye además que dice Que viene con toda esa fuerza para succionar Con esa succión mejorada Y eso si tú quieres te aspira a la casa completa Muchachita Es que estemos hablando de un susto Emocionador De última generación Pervis Pasada Que pasada Pero mira Volviendo a esto del amor Que me dejaste a mí pensando Es que esto no es tan fácil Que el amor no existe Volviendo a esto Que me parece tan importante A ver Madalena El desamor existe El desamor Que además es un sentimiento Que muchos Hemos experimentado En algún momento de nuestra vida El desamor existe Y por tanto Si existe el desamor Por contra Existe el amor Es que eso es así Eso es así El amor existe Pero vamos a ver Pervis Vamos a ver Vamos a ver El desamor Se mezclan un montón de cosas ¿A qué te refieres? Mira el desamor Tú lo puedes sentir Por una traición Por una decepción Y eso no es desamor Pero lo llaman desamor Por la costumbre también Cuando tú estás acostumbrado A alguien Pues desacostumbrarse Echarlo de menos Y eso Pues a eso también Lo llaman desamor Pues fíjate Fíjate Que te estoy entendiendo Y a lo mejor Tienes un poco de razón ¿Cómo que a lo mejor? Claro que tengo razón Muchachos Igual que te digo Que hay personas Gente que se conoce De cuatro días Y dicen que están enamoradas Eso es verdad Y también conozco Un montón de gente Eso también es verdad Bueno mira Ahí está Pilar La hija más chica De la alcaldesa ¿Qué le pasó? Ahí conoció al novio En diciembre En enero se juntaron Se fueron a vivir juntos Y el lunes la dejó ¿Yo? ¿Y por qué? Por otra Dios Leñazo en toda la cara Madre mía Pero de los gordos Pepe De los gordos Gordos Leñazo Ellos parece Que se levantaron Esa mañana Dice que temprano Por la mañana Que cada uno Se fue a trabajar Para su sitio Y que a las diez de la mañana La chica lo llama Para que no se olvidara De poner la lavadora Cuando llegara del trabajo Pues sabes lo que le dice ¿Qué? Dice bueno Bueno pues ahora que me estás llamando Voy a aprovechar Y te tengo que decir Pilar Que esto se acabó Me gusta una compañera de trabajo Y me voy a vivir con ella Muchas gracias por todo Y hasta la próxima Muchacha Pero ¿y la dejó así? De esa manera tan cruel Y tan burra Que duro ¿no? Que cruel Y claro Me imagino cómo estará la muchacha Y estará con un sentimiento De traición Muy fuerte Que para ella Es desamor Pero que realmente Según tú Lo que me dijiste antes No es desamor Es la traición Efectivamente Menos mal que tienes Dos de frente Según lo que tú me estabas diciendo Mira esa chiquita está destrozada Destrozada La chica no sé qué tiene O qué mala suerte tiene Pero a ella Los novios no le duran mucho Porque no es de relaciones largas Muy cortas El último le duró Dieciocho días Yo Y el anterior Que fue un fontanero Que fue un fontanero Que le fue a arreglar Una avería a la casa Menos en todavía ¿Cuánto le duró el fontanero? Lo que tardó en arreglarle La cisterna al bar ¿Qué pena más grande, no? ¿No? Que ella Pena Pena ¿Sí? Pena que la muy gilipuerta Se tatuó El nombre del chico ¿Qué dices? ¿Se tatuó el nombre del novio? Eso me dijo la taldeza Que claro Como este le había durado tan Porque ella pensaba Que era el definitivo Y se tatuó el nombre ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo se le ocurre Tatuarse el nombre? ¿Cómo se llamaba el novio? Roberto Roberto Mira, ella se lo tatuó En esas letras cruzivas Que son medio cambadas Que son de como De claligrafía ¿Caligrafía? Preciosa Preciosa, ¿eh? De verdad ¿Y dónde se tatuó el nombre? En la nalga derecha En la nalga derecha ¿Pero qué persona Con dos dedos de frente Se le ocurre tatuarse El nombre de su novio En la nalga ¿Me lo quieres decir? Pues yo que sé, muchacho Pues ahí tienes a Belén Esteban Que ella se tatuó El toro de Jesús Lilubrique En la misma nalga derecha ¿Pero y ahora ¿Pero y ahora qué piensas hacer con eso? Pues mira, yo Si fuera ella Yo me lo dejaba Y cuando vaya a cagar Me acuerdo de él No, pero Vamos a ver Yo creo que eso se puede Eso se puede borrar con láser, ¿no? Eso duele Eso duele un montón Pero bueno O se lo aborra O lo aprovecha Bueno, muchacho ¿Y cómo lo va a aprovechar? Hombre, pues buscándose a otro novio Que se llame Roberta ¿Pero cómo? Pero eso ¿Pervi, tú tienes algún tatuaje de eso? No, yo no He estado tentado Pero fíjate que a mi abuela No le gustan los tatuajes Y por no darle un disgusto a la mujer No me he hecho ninguno He estado tentado Pero por no darle un disgusto a mi abuela No me lo he hecho Pues mi primer tatuaje Me los hizo mi madre con 12 años ¿Ah, sí? ¿Qué te tatuó? La chola Marcada en toda la espalda Y ella llegó a 41 Una camellona de mucho cuidado Animal, chiquita animal Bueno, ¿qué? ¿Le damos o qué? Sí, sí, venga, venga Vamos al asunto ¿Qué invento traes esta noche? ¿Es comestible o no es comestible? Bueno, Pervi Tú sabes que yo Todo lo que traigo es comestible Surdiago el carajo Y tú lo has comprobado Así que no estés hablando Paja para desprestigiarme Que no me necesito A ver, vale, vale Tienes razón Perdona, perdona Esto te va a gustar Te traigo Un plato de gustosa elaboración Muy propio de la alta cocina Y de la cocina de fusión Ay, madre Rinde homenaje A una de las estrellas De la cocina española Prepárense que aquí viene el invento Sí, es un invento Pero está guay A ver, a ver Esta noche Échale pimienta ¡Corquetas de café! Pero muchacha del demonio ¿Pero qué diablos estás diciendo? ¿Croquetas de café? ¿Pero dónde has visto tú eso? Porque yo tenía que haber andado más lista Y yo no tenía que haber traído esto hoy Porque claro que yo no lo he registrado Eso no está registrado Y esto es un pelotazo Pero muchacha Menos mal que los tengo a todos aquí de testigos Pero muchacha Porque como el huevudo Di al guiñano Se le ocurra destacar en su programa Croquetas de café Esto que sepa todo el mundo Que es mío Y es receta mía Pero ¿cómo demonios se te ocurre a ti Hacer unas croquetas de café? ¿Pero qué demonios de invento es eso? ¿Tú me lo quieres explicar? ¿Y por qué no? ¡Pero por qué no, pelvillo! ¿Por qué? Porque no Cuando la cocina es un arte La cocina es una ciencia Que se trata De combinar Lo que son los sabores Y las propiedades Alimenticias De los alimentos Comestibles A tu gusto Y a tu antojo Creando cosas nuevas Como estas Dios mío Y en verdad Es que yo querías hacer Unas corquetas de espinacas Pero no tenía espinacas Entonces Pues les eché café Pero entonces Que si tú las croquetas normales Le mandaste café encima Y ya está No, hombre Yo alteré Los ingredientes habituales Que hay en las corquetas Y entonces Me salió este invento Que es un elemento Más de prostre Que lo que es de entrante Es que yo no sé Ni cómo afrontar esto ¿Cómo afronto yo esto Esta noche, señor? ¿Cómo? ¿Para hacer Unas ricas y sabrosas Corquetas de café? Madre y magdalena Necesitemos Tomen nota, por favor Manquequilla Harina Maicena Leche Café Licor Crema de cacao Huevo Aceite Azúcar Moreno Canela Y pan rallado Chiquito rebujón Chiquito rebujón De ingredientes Que tú metiste ahí En ese Pero lo primero que yo hice Fue moler el café Ah, porque tú tienes Ah, mira que tú tienes molinillo En tu casa Unos chiquituititos Pues ahora agarremos Preparemos nuestra cafetera De toda la vida Y al fuego Mientras la cafetera Está allí en el fuego Agarremos una cucharadita De manquequilla Y la echemos a fundir En un cazo rabo Con apenas de leche Cuando eso esté retido Le echemos una cucharadita Y media de harina Y una cucharadita De maicena Y mezclemos todo eso bien Madre nena Tú sabes que La gente O hay mucha gente Que en casa Hace las recetas Que tú haces aquí Y que después nos mandan Las fotos por el Facebook Por el correo Esto de esta noche Esto es comestible, ¿no? Hombre, por favor Háganlo Con total tranquilidad jurídica Mira, yo Se la guí a probar a mi madre Me dio el visto bueno Clorinda Me dio el aprobado Y tú esta noche Las vas a probar Vamos a ver si no caigo Bueno, ahora le añadimos A ese cazo rabo Lo que son Poco a poco Y sin dejar de remover Sin dejar de revolver Todo eso 200 mililitritos de leche Y medio vasito café Pero y si el café No ha salido todavía A la cafetera Lo sigue revolviendo Y te aguantas hasta que se Vale, Isa Mire, un consejito de amiga Si ustedes ven Que esa cafetera Está trancada Porque acalcaron mucho el café Y no le sale La agarran Y le mojan el culo En el chorro del fregadero Pero con cuidado, madre nena Porque eso puede Sí, con cuidado Porque eso explota Eso da para arriba Y es una desgracia en una casa Bueno que sí Yo tengo la cocina Enfondada A cafetera Ahora agarramos Y le echemos también el licor Tres taponcitos Revolvemos todo eso Y cuando tengamos Una mezcla espesita Pues lo retiremos Del fuego ¿Tú qué estás haciendo ahora? Es como si fuera La bechamel De la croqueta La bechamel Efectivamente Es la bechamel De la croqueta Ah, vale Ahora pasemos todo eso a un gol Le echemos Una cucharadita De crema de cacao Revolvemos Y a enfríar para la nevera Esto se fríe igual que una croqueta O sea, al sartén A freírlo como una De lo mismamente De hecho nosotros vamos ahora A poner la sartén Entullada de aceite Ahí al fuego Y preparemos tres platitos Uno con harina Uno con huevito Y uno con pan rallado Y esto es sacar La mezcla esa de la nevera Y empezar a hacer las croquetas ¿No? Exactamente De que se enfríe La sacas Agarremos nuestra coquetita Le vamos dando la forma Harina Huevito Pan rallado ¡Pimba! Pero espérate A la sartén Pero esos son unos croquetones De mucho cuidado Son rocas A mí están bien pelvis Porque así no agarra Si no une Y no está todo el día Con la mano en el plato Pero ustedes la pueden hacer Como les guste Porque sobre esto No hay nada escrito Y aunque La receta Es una composición mía Yo soy muy flexible Es la autora Si eso Que yo las hice La compositora Compositora La autora Bueno ¿Y qué más lleva esto? Bueno pues ahora Cuando las tengamos todas Freídas todas Estando en caliente Garremos y hacemos Una mezcla De cinco cucharaditas De azúcar moreno Y de canela ¿Y para qué haces esa mezcla? Porque ahora vamos a pasar Todas estas coquetas Por ahí Para que agarren El gusto dulce Y ya se puedan comer Porque ¡Jualán! Ahora sí ¡Mi madre! ¡Mándale pelvis! ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! ¿Tú has visto los rolos Que te salieron? Yo no sé Si esto a mí me va a gustar Magdalena Yo no sé Si esto me gusta a mí Hombre ¿A ti no te gusta el café? Tú no eres cafetero Sí me gusta Pero muchacha Pues esto es lo mismo ¿Pero dónde has visto tú Que esto sea una croqueta? Tú te llevas eso En la mochila Y no quieres otra cosa en el día Pero es que esto pesa Te la vas comiendo Si esto lo coge Margarita Seide Lo pone en el bolso Espérate a ver Esto está bueno Y con su toquito de chocolate Espérate ¿Esto no se puede morder? Pelvis Todo no puede ser dieta blanda Mi amor Eso Esos que se me calentaron En la Poyota Que las tengo Todo el día En la Poyota Muchacha Estos cuchillos no cortan Coño Traigan un cuchillo que corten Muchacha Pero todo se rompe tía Hombre por favor Te hace falta La taza leche Pa mojar ¿Pero qué demonios hiciste tú aquí? Oh, que la harina Con el café Pruébala coño Que tú tienes dientes buenos Esto buena pinta no tiene Pero prueba Es que yo no sé ¿Será que cogí esa mal? Prueba tú a cortar esta A ver si a ti te corta Y a lo mejor Es que esta es la que está ¿Ves? Qué facilidad Mira qué facilidad ¿Ves tú? Se deshacen las manos Esos cuchillos no cortan Amolen eso Esa está un buche de vino A ver No es que me vomite No es que me den arcada Pero Vaya ¿Por qué no me dices Que están del 10? ¿Eh? Ay, baby Que tú todavía no sabes Ni a quién tienes al lado Ni lo afortunado que eres, baby Queridas amigas Amigos Y amigues también Casi por casualidad Porque yo no tenía Espinacas Para hacer unas concretas normales Me salió este invento Que viene A reforzar Si cabe Este rico Y variado Montón de recetas Que hay Y tienen Los Ches Canarios Bueno, tanto como venir a reforzar Las recetas de los Ches Canarios Madalena Muchacho Esto esta noche Si esto es para darme una estrella picholín Lo que pasa es que me tienen manía ¿Qué? Mañana Preséntate que te la dan mañana por este mojón Mañana te lo dan Pelví Mira, yo pensando Que si algún día Yo me tengo que hacer en su atuaje Me los hago como Pilar ¿Dónde? En las nalgas En un sitio En un sitio discretito Que no lo vea mucha gente Pero mira Si te lo vas a hacer ahí Y vas a hacer un nombre Eso tienes que pensártelo bien Para que no te pase lo mismo de Pilar Tiene que ser un nombre de alguien Que tú quieras mucho Yo pondría el nombre de mi cabra La Perla Porque eso sí es amor de verdad ¿Ah, sí? Lo pondría grande En grande La Perla Bueno, muy grande ¿Por qué se te sale fuera de la nalga? Pues que me cojo las dos Garro y pongo La en una La raja el culo Y Perla en la otra La Perla Ah, mira, arranca, anda Y fue A bailar zamba Bueno Conocemos La semana que viene Lo que es mierda Adiós, vacío Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No te importó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Todita tu palabra Tu mamá no me mentía Mientras me acariciaba ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras Me arreglaré de todo Cuando no bailes nada? Me vas a extrañar Te he puesto lo que quiera Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Suplice valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras No será mi tarde Y vas a llorar Porque un hermano como este No pasa y se olvida Y nadie sabrá Hacer todas las cosas Que yo aquí te hacía Pero fue un error Que llega a mi corazón Que no lo merecía Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Mientras me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte? ¿Para que te quedaras? Me arreglaré de todo Cuando no bailes nada Me vas a extrañar Te he puesto lo que quiera Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Suplice valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será mi tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No pasa y se olvida Y nadie sabrá Hacer todas las cosas Que yo aquí te hacía Pero fue un error Que llega a mi corazón Que no lo merecía Gozando tu cumbia, baby ¿Por qué? ¡Suite el combo! Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a usar lo que quiera Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Suplice valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será mi tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No pasa y se olvida Y nadie sabrá Hacer todas las cosas Que yo aquí te hacía Pero fue un error Que entregar a mi corazón Que no lo merecía Tú sabes que quedó El robo tu pulga, baby Mírete linda Ahora quiero ver A toda la fiesta Dando cintura Con el combo Cintura, cintura, cintura Dale, dale Toma, dale Que amigo Ay, ay, ay El combo dominicano Oye, para ser el primer Sábado de abril No ha estado nada mal ¿Cómo se lo ha pasado El público? Amigos, amigos Nos vemos el próximo sábado Aquí en tu casa En Televisión Canaria Porque me encanta Abrir la ventana de la tele ¿Para qué? Para verte el jocico Muchas gracias Nos vemos Gracias